Breves estatales Por el aumento al precio del dólar frente al peso, visitantes extranjeros gastan hasta 33% más de lo programado por día durante su estancia diaria en Puebla al pasar de 800 a 1.200 pesos, informó Alejandro Cañedo, secretario de Turismo. El director de la Comisión Nacional del Agua informó que la zona sur de Oaxaca se encuentra en una situación de emergencia por falta del vital líquido. La sequía se ve reflejada en el bajo nivel de almacenamiento en la presa Benito Juárez, ubicada en el municipio de Jalapa del Marqués, región del Ixmo de Tehuantepec. Cerca de 50 elementos de la Policía Federal apoyarán a las autoridades locales para reforzar la seguridad vial y a los turistas que acudan al Carnaval de Veracruz 2017. Y finalmente la Asociación Estatal de Padres de Familia alertó a que al igual que en Zacatecas, en Tabasco también se da la prostitución entre los estudiantes de secundaria y preparatoria, por lo que aseguró que de ahí se derivó la alta tasa de embarazo en menores de edad. Para el punto crítico, Miguel Muñoz. Adiós. 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 Adiós.